¿Hay denuncias contra la ministra Irene Vélez por pánico económico? Me parece una injusticia. ¿Cómo? Al que deben denunciar es al presidente Petro. ¿Por haberla ha nombrado a la ministra? Y por haberla tolerado. Obviamente la ministra está diciendo lo que el presidente le dice que diga. ¿O no cree usted eso? Pues lo mínimo es que la ministra Caro atienda la línea que le lanza a su jefe. Que es el presidente Petro. Y ella actúa en consecuencia. Pero además, las veces que ella ha salido en falso, que son todas. De hecho, anda guardada alguien. Alguien la escondió. Creo que eso es tarea y táctica del pacto. Cada vez que un funcionario o uno de los miembros sale en falso. Provoca escándalos o dice cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Lo esconden para que no se siga exponiendo. Y eso han hecho con Irene Vélez. La escondieron. Pusieron a la viceministra, Belisa. Que resultó un poquito más compleja que la misma Irene Vélez. Entonces, el caso es que los representantes a la Cámara, Óscar Villamizar y Juan Espinal, han dicho que la ministra Irene Vélez debe responder penalmente por sus declaraciones que están generando pánico económico. La doctora Irene Vélez Torres, durante su ministerio, ha venido realizando afirmaciones falaces en distintos medios de comunicación de amplia circulación a nivel nacional que han generado zozobra, pánico y alarmas en el sector de la minería, hidrocarburos e infraestructura energética en el país, dice el escrito de denuncia. Vamos a ver en qué para esto también. Interesante, la ministra ha guardado prudente silencio. Lo más reciente es que se ha reafirmado desde el gobierno del presidente Peto, desde ese ministerio exactamente, una sinergia que no habrá más exploración ni explotación de hidrocarburos en el país. Lo que debe ser suficiente para pensar que causa miedo al sector del futuro, porque pues se vuelve incierto, o más bien cierto, pero en contra de ellos. Al sector, ¿no? A toda la economía colombiana. No nos han dicho todavía de dónde van a sacar, doctor Fernando, el 40% de dólares que recibe Colombia por la venta de hidrocarburos. Todavía no nos han explicado de dónde van a sacar ese 40%. No, piense solamente de dónde van a sacar el dinero que viene cada día, cada mes, cada año, para invertir en la exploración petrolera. Estamos hablando de algo así como mil millones de dólares por mes. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? A ver qué explique, qué explique. Y al contrario, vamos a tener que importar petróleo y gas, porque si no lo estamos produciendo en Colombia, terminaremos importándolo. ¿Con qué y de dónde? Increíble. De eso no hay una palabra. Aquí todos unos anuncios espectaculares y vaya daño que le están haciendo a Colombia, pero bueno, vamos a ver en qué termina esta denuncia de los representantes en contra de la señora ministra.